La restricción de ingreso a Estados Unidos a refugiados de 11 países, pero endureció las condiciones de admisión que ahora se basarán en una evaluación sobre el riesgo del solicitante para la seguridad del país. Aunque el mandatario no reveló la lista de las naciones beneficiadas, las agencias de refugiados señalaron que serían Egipto, Irán, Irak, Libia, Malí, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, Siria y Yemen. Y precisamente para hablar al respecto, esta tarde nos acompaña en el estudio Gonzalo Escribano, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente. Muchos temas. Seguridad e inmigración, dos muy importantes para esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. En ese sentido, te preguntaría cómo interpretar el intercambio que pretende hacer Donald Trump. Legalizar a 1.8 millones de jóvenes a cambio de que se aumente el presupuesto de Estados Unidos para lograr construir el muro. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a esta clase de ofrecimientos? Mira, la verdad es que el tema de DACA, que es como se conoce al Dreamers Act famoso, que permite a los niños que cruzaron la frontera vivir y que no tienen documentos, vivir en Estados Unidos y no tener problemas legales, que es una orden ejecutiva del presidente Obama que data de hace varios años, deja en estado de vulnerabilidad a gran parte de estos Dreamers, famosos Dreamers. Lo que está sucediendo ahorita es una discusión que ya lleva un año. Recordamos que el presidente Trump hace algunos meses le dio al Congreso la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre este tema. Y la verdad es que ha habido diferentes posiciones y diferentes opciones al respecto de esto. Y yo te diría que, y esto es raro que lo diga, no toda la culpa de esto la tiene el propio presidente Trump. Creo que parte de la culpa la tiene la forma en la cual lo negociaron los demócratas, pero también una xenofobia que han tenido los republicanos, que data de mucho antes del presidente Trump. Entonces, básicamente entramos a un juego político con esto. Y ese es el problema. Desde que el propio presidente Trump dijo, yo voy a dejar esto al Congreso porque yo no tengo la capacidad, porque no lo puedo hacer, criticaba a Obama por hacer estas órdenes ejecutivas, de dejar DACA ahí. Y porque no me están dando lo que quiero en términos del muro en la frontera, de los presupuestos, de unas leyes anti-inmigratorias más duras, yo le paso la bolita al Congreso y ustedes encárguense. El Congreso no ha podido. Y ahora lo que está haciendo es volviendo a jugar política con esto, que sin duda deja como los más vulnerables a los dreamers, justamente, a los jóvenes mexicanos, pero no solamente mexicanos, que eso también es importante. Sí, de varias nacionalidades. De varias nacionalidades que están en los Estados Unidos, que digamos ellos no tienen la culpa, porque cruzaron la frontera antes de ser mayores de edad y que consideran Estados Unidos su casa. Ellos son los más vulnerables, ellos son los que pierden de este juego político, pero vamos a ser francos, este es un juego político que trasciende a Trump y que merece una discusión muy amplia en términos políticos, pero también en términos sociales en Estados Unidos. Bien, por otra parte, Gonzalo, estábamos hablando hace un momento de que ya se quitó esta restricción para que ciudadanos de 11 países, en su mayoría musulmanes, puedan ingresar, pero a cambio de restringir muchísimo más estas leyes migratorias. ¿Cómo podemos decir que puede afectar a nivel social y político, pero sobre todo a nivel social? Estamos hablando de que ya de por sí cruzar la frontera se vuelve muy difícil. Gente que tiene los papeles legalmente no logra cruzar a veces simplemente por ciertos análisis que les hacen en la frontera. ¿Cómo podría afectar? Yo te diría que esto responde a las políticas anti-inmigración del actual gobierno del presidente Trump, que responde a su vez a lo que están solicitando aquellos que votan por el Partido Republicano en los Estados Unidos, vamos a repetirlo, que en muchos casos son xenófobos, que no quieren más migración y que ven estas migraciones como algo negativo. Creo que lo que está haciendo Trump es mandar una señal, te acordarás, en su momento se habló de esta restricción como el Muslim Ban, y luego le cambiaron el nombre a Travel Ban, y luego le han ido cambiando el nombre para tratar de que a nivel... Suene menos feo. Para que suene menos feo, para que a nivel internacional no tenga esta mala imagen. Y creo que el presidente Trump ha tratado de hacer eso. También en su visita a Davos nos lo demostró un poquito, ¿no? Esta idea de, a ver, sigo con mi discurso de make America great again, hagamos Estados Unidos grande de nuevo, pero vamos a mandar a nivel internacional algunas señales de que no va a ser como lo habíamos planteado al principio, no es tan duro. Lo cierto es que organizaciones civiles como Amnistía Internacional ya dijeron, en realidad estos cambios lo único que hacen es añadir tanta burocracia como sea posible para que para todos los efectos prácticos siga en pie la misma restricción que existía antes. Entonces no veo realmente muchos cambios con esto, y los efectos sociales que va a tener son los mismos que ha habido, ¿no? En términos de las dificultades, otra vez de las poblaciones más vulnerables, que son los refugiados y que son los inmigrantes. Bien, también hablábamos hace un momento de la posibilidad de que en vuelos transatlánticos puedan ingresar, puedan subir agentes armados de Estados Unidos. México ha dicho que no, veíamos hace un momento el comunicado. Sin embargo, si esto es posible, ¿qué mensaje se le estaría dando a Estados Unidos? Sabemos que México ha querido, en términos de seguridad, en términos de comercio y en términos de migración, siempre tener muy buenas relaciones y crear buenos pactos con Estados Unidos. ¿Qué consecuencias podría tener el que ya se le permita en territorio nacional que estén agentes armados? Y que puede ser considerado por el gobierno mexicano, si así decide plantearlo en su discurso, como una violación a la soberanía del espacio mexicano, del espacio aéreo mexicano. Lo cierto es que México ha colaborado con Estados Unidos desde la administración en México del presidente Vicente Fox y en Estados Unidos de George W. Bush en materia de terrorismo. México ha sido un aliado de Estados Unidos, sobre todo con temas que tienen que ver con procesos migratorios que van rumbo a Estados Unidos, pero que pasan por México. Entonces, México ha colaborado durante por lo menos ya 15 años con Estados Unidos en esta materia y creo que lo que sucede en este caso es que Estados Unidos, como en otras esferas, digamos, de la relación bilateral, está tratando de empujar a que México haga más, a que México conceda más cosas. Creo que lo que México ha tratado de hacer justamente es dividir, digamos, el aspecto comercial, que particularmente es la renegociación del Tratado Libre Comercio, de los asuntos de migración y de seguridad. Muchas veces México ha dicho el tema del muro no es un tema que debamos involucrar en la renegociación del Tratado Libre Comercio y creo que esa es la postura correcta de parte del gobierno de México. Sin embargo, creo que era de esperarse que el gobierno de Estados Unidos pidiera a nivel de seguridad entonces otro género de concesiones. Bien, Gonzalo, finalmente te pediría de manera breve, el Telecán ya se negoció que cambiara un poco el discurso, ya no se habla de una posible salida de Estados Unidos de este tratado. ¿Por qué este cambio de discurso y a qué responde? Yo creo que responde a presiones tanto internacionales como domésticas que ha recibido el presidente Donald Trump. Creo que gente, incluso dentro de su gabinete, el secretario de Agricultura, Sonny Perdido, en algún momento ya dijo, qué bueno que estamos modernizando el Tratado Libre Comercio, pero ha sido buenísimo para la agricultura de este país, no podemos cambiarlo. Y esa misma presión la ha recibido de senadores, obviamente muchos demócratas, pero también republicanos, mucha gente de los estados fronterizos. Y creo que el mensaje ya llegó al presidente Trump. Lo que el presidente Trump ahora tiene en la cabeza es qué de las promesas de la campaña puedo realmente darle al público. Y ahí es donde sigue habiendo un riesgo, y es un riesgo latente de que eventualmente tome una decisión de salir del Tratado Libre Comercio, pero como bien dices, creo que ese escenario, hoy estamos mucho más lejos de él de lo que estábamos hace un año. Bien, Gonzalo, te agradezco mucho por el análisis y estaremos al pendiente. Si nos permites invitarte nuevamente para ver cómo evolucionan estos temas que sabemos que son muy importantes en la agenda binacional. Claro que sí, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo.